Música ¿Qué me ocurre que es esto la tecnología? Que corro y corro sin parar Que esto no quede funcionar Y no quiero aceptar, yo no quiero controlar Que esto no es nada natural Mi cabeza podría estallar Y no quiero aceptar, quiero tratar de comprender Toda la noche es del amanecer Ya ves tú y te miras Y todo de así es incluso ya Todo está siendo tan raro Y todo funciona tan rápido Olvide cantar y soñar que no perdría sin ti Música 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 Música